El fiscal general del estado, Ramón Guzmán Benavente, aseguró que Eduardo Díaz Juárez, exsecretario de Salud y María de Lourdes Eugenia Díaz Herrera, exdirectora administrativa de la Secretaría de Salud, deberán atender el llamado del juez de distrito a comparecer, de lo contrario se ejecutarán las órdenes de aprehensión en su contra. Esta cuestión ya está surtiendo efectos y tiene la obligación de presentarse a declarar ante la autoridad correspondiente, de tal suerte que si no lo hacen, bueno, pues entonces se ejecutarán las órdenes de aprehensión respectivas. ¿Cuándo deben de presentarse? Bueno, ya le está surtiendo efectos el término que marca la ley de amparo. ¿De lo contrario qué pasaría? Pues se ejecutarían las órdenes de aprehensión, sí. ¿Irían en busca de ellos? Efectivamente, iríamos en busca de ellos, ¿verdad? En virtud de que se incumplió con lo que establece la ley de amparo, para efectos de que surta efectos, una, en este caso se llama suspensión en materia de amparo. Si no se cumple con el requisito que es para que esté vigente, entonces sí se ejecutan las órdenes de aprehensión. El fiscal advirtió que de no presentarse el exsecretario de Salud y la exadministradora al llamado del juez, serán buscados en el país en coordinación con otras procuradurías. Y es que dijo que las acusaciones en contra de los exfuncionarios están bien sustentadas, por lo que es difícil que el caso se caiga. Sí, desde luego que sí, tiene que desarrollarse una actividad en todo el país. Por fortuna tenemos un convenio de colaboración suscrito entre todas las procuradurías que permite que un apoyo y una coadyuvancia que se da en todo el país nos permita a través de ese diseño, de esas posibilidades que tenemos en todo el país, de que nos ayuden a la localización de los imputados. La carpeta de investigación que se integró está debidamente, reúne todos los requisitos, está muy compacta, de toda suerte que no tendremos ningún problema para acreditar los ilícitos en los que incurrieron, que habrá que señalar que es una presunta responsabilidad. ¿Difícil que se caiga el caso entonces? Sí, definitivamente. Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.